¿Qué llevamos en el cuerpo? ¡La salsa! Si me miráis, mejor, ¿eh? Es un poco rollo esto de que me mire todo el mundo, me dé todo el mundo de la espalda. Dime, os voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fiesta de sorpresa de Carla, ¿verdad? ¡Una fiesta! ¡Esto es una fiesta! ¿Cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta! ¡Pues tú lo vayas de esta casa! ¡Y vamos a ayudar! ¡Le diremos a Carla! ¡Es verdad! ¿Habéis visto mi persona? ¡El anuncio! Ahora el problema es, ¿cómo no vamos a entrar todo esto a hacer a Carla? Sí, efectivamente, son globos. Principalmente globos. Te pones frente a Carla y le dices... ¿Y le digo? ¿Qué? ¿Ves? ¡Te has reído! ¡Mierda! ¡Esto es un problema! ¡No contaba! ¡Pepeste, no! ¡Ya ves! Pues vivís cerca. Estamos entrando a la portería de la Carla. Con todos los globos que no cabemos ni debajo del agua. ¡Au! ¡Aquí, a vasalla! ¡Que me quedo! ¡Yo me quedo! ¡Ya! ¡Yo estoy andando! ¡Ya! ¡Dos despisos! Para... ¡No traéis todos que no cabemos! ¡A ver, a ver, esperad! ¡Oye, que yo sigo andando! Y yo, pues yo no, o la abrió.